¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella En la playa y yo al lado de ella En la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Vamos a gozar En el decimo quinto festival en Guarare Goza mi cumbia Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Hola lo leilelelelelelelelelelelelelelelelelela En Guarare Vamos a cubanchar, vamos a gozar, mira que sabroso Se acabará todo, pero nunca la cosecha de mujeres Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las siluenas, se acaban los melones, se acaban las saldillas Y se acaba el aguacate, la cosecha de mujeres Nunca se acaba, la cosecha de mujeres Nunca se acaba, la cosecha de mujeres Nunca se acaba, la cosecha de mujeres Nunca se acaba Va subiendo la corriente, los chinchorros y atarrayas La canoa del bareque, para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su marico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador El pescador, habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Mi vida es tapete de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita, porque bonita mi rosa mompocina Tiene sus ojos la dulce ensoñación, es mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración, es mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro bajeño No le permito ni que me la mire, porque ella sabe que yo soy su dueño Pompocina, ven a mi ranchito Pompocina, ven para quererte Pompocina, ay lindo lucerito Pompocina, yo quiero tenerte Desde esta noche cambiara mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado Ella decía que la culpa es mía, que ahora vaya a su libertad Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado, no, no diga que la quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica, esta fiesta Qué fantástica, fantástica, esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica, esta fiesta Qué fantástica, fantástica, esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Y viene el aguacerito, ábreme la puerta por favor El aguacero que me está cayendo, te grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, el agua ardiente queda ya muy poco El aguacero que me está cayendo, te grita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando, el agua ardiente queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya lo aguanto ya este aguacero, me estoy congelando Ábreme la puerta mi negra, que me estoy mojando Ya lo aguanto ya este aguacero, me estoy congelando Va a bailar la cumbia costellita Va a bailar la cumbia costeña, va a bailar la cumbia candela Se precisa un llamador, una buena tumbadora Se precisa un acordeón mamá, una buena guacharaca Y una negra bien sabrosa, que me dice Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Esta nota melodiosa que suena en este acordeón Es pa' que lleves el son Que esta taranga sabrosa, que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío sería otra cosa Como goza medio mundo con el ritmo de la costa Que buena Que buena Charanga Que suave Se baila Que buena Que buena Charanga Charanga Vamos con la mano de mi vida Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca Volviendo guayabales Y aquellos sabanales Donde te conocí Y recuerdo Solo aquellos paisajes Y los estoy pintando Están todos como son Ya pinté Aquel árbol del patio Es donde tu reposa Cuando calienta el sol Vivo aquí Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Están todos mis recuerdos Feliz No El No 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 Gracias.